bueno mi gente encontramos al peluche tv y a Wilson Blaster le contiendo por quien es maduro pues que es lo que es lo que es lo que es lo que es peluche tv y la casa repórtese patrón que es lo que es patrón saludo para la gente de Wastelon tv y aquí mi gente ustedes saben peluche tv y la casa que es lo que es Wilson Blaster tú sabes aquí con este pan que aquí está discutiendo que de que es oh 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 le va a dar golpe lejos y le va a dar golpe lejos y le va a dar golpe no te ríes no te ríes no te tiras raya si quieres bailar loco te ríes fresco pero por que es flaco si te la mocharon pero que la mocharon una mierda yo soy y entonces pero cualquiera se la mocha no 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 pero que lo ha cortado el mundo cuántos años te ríes? 80? 84? oye amarillo te voy a decir algo te voy a decir ese tipo es una rata ese mira enfocame enfocame ese tipo es una mierda y por que ahora? por que tú hiciste una mierda? por que tú hiciste una mierda? un chamaquito se la mochó por lo menos tú que eres un adulto me la mochas pero un niño un niño los niños a cualquiera se la llevan y el menor se la velaje ahora un niño y el menor también que son duros la gente que me la mocha son gente adulta yo yo oh 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 de cocotazo de cocotazo la gente de cocotazo a ver si es la puta la gente de cocotazo hay que loco yo no quiero aportar con el tipo que te voy a perder la gente de cocotazo no vamos a aportar dinerito Casey ah? dinerito? ya porque sabe que pasa la gente me va a comer los documentales creo que esta poniendo con el gordito que no sabe la hija y vaina es verdad es un bobo uno va de robo tu donde quieres ganar esos mil pesos? ahi esta ok yo los voy a aportar los mil pesos programa aqui yo voy a aportar los mil pesos pero los mil pesos se los voy a dar a los muchachos que lo necesiten de los comentarios ah? tu estas muy seguro que vas a ganar loco? tu estas muy seguro tu estas muy seguro tu estas muy seguro voy a buscar la chichua de una vez que sentimos a meter eso voy a abrir los cuartos te dejo acá a casa es el que yo gase para que me denme 100 pesos por lo menos ahi esta mira por eso como la vieja con los cuartos de la media tu tienes que darme la casa vete y buscar la chichua de mil pesos de mil pesos venga venga el tiene mil en la casa lo voy a buscar ahora mi gente mira mil pesos seguro yo te voy a decir algo mira si el no te lo das si tu le ganas y no te lo das te lo doy yo del pago de el cuando llegue el mes no le voy a pagar a el y te lo voy a pagar a ti militarmente porque esta aportando me entiendes? ahora habla ahora calle para siempre si tu estas relajando esta aportado papá ya esta aportado son palabras de hombre la voy a buscar a chichua no se espereme aquí espereme aquí bueno mi gente aqui tenemos Wilson Blatter chichua ese chichua Wilson Blatter es el menor que yo se lleve aquí tiene el peluche mi gente con sus chichigua los mil pesos están casados ya que sepan a ver mostrarlo a la cámara esos son los del peluche los muchos se quedan en la casa pero como quiera si peluche gana yo se lo voy a dar cuando llegue el pago de youtube vamos allá vamos allá que es lo que denle para atrás ven para el chatra ven ven no le echasela ven la de un chichua aquí ven vangala vete para atrás de una vez para allá para atrás con todo Wilson Blatter Kevin Kevin así no Kevin vete para adelante si tú quieres ir con gilet puede volar la de ahí pero que el trupe le pasó la gilet por el pal aquí está el menor mi gente que nos está ayudando a echar la chichigua ahí se fue se fue la del peluche y que se jaló mi loco pero ay dios mío ay que bruto fue un calicero bueno mi gente ya subió la chichigua del peluche esa chichigua es mía se la apreté el peluche por el día de hoy para que la jee contra Wilson Blatter allá está haciendo el lujo mi gente hay pila de brisa hoy el día de hoy pila de brisa que está haciendo el día de hoy y Wilson Blatter bajó la de él porque le estaba dando la culer pero allá Wilson Blatter le está poniendo más cola ya voló la chichigua de Wilson pero le estábamos agregando más cola bueno mi gente comenzó el guiso del día de hoy la del peluche TV esta azul con negro la de Wilson es la azul sola recuerden que es un dolo de mil pesos es un dolo de mil pesos mi gente la del peluche TV y la negra con azul la de Wilson es esta que ven aquí arriba se la fueron se la fueron Wilson y el peluche se la fueron Wilson y el peluche mi gente la del peluche y la negra con azul la de Wilson es la azul sola a quien ustedes van mi gente hagan sus apuestas hay peluche hay peluche es la negra con azul la de Wilson es la azul a quien ustedes van mi gente mi gente se están aportando mil pesos en este guisa y mil pesos de por medio mil pesos de por medio votaron a peluche tv votaron a peluche tv cuido si te embala que te estoy vigilando peluche te estoy vigilando peluche te estoy vigilando peluche diablo peluche pero de cuatro de gratis de gratis de gratis no 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 encontramos el segundo round de wilson blesser versus peluche tv ahí está el peluche tv subiendo su chichigua la de wilson ya está volando allá arriba wilson versus peluche tv de nuevo cuando ustedes quieran peluche cuando ustedes quieran peluche ya peluche ustedes quieran se la fueron se la fueron ya no hay que esperar tanto tiempo la de peluche tv mi gente la negra con azul la de wilson blesser el azul segundo round la primera victoria le pertenece a wilson blesser el peluche viene por la revancha de mil pesos más ya tienen mil pesos abajo y vamos a ver a qué pasa en el segundo round podrá el peluche empatar su dinero o va a perder mil pesos más muy pronto lo sabrán mi gente pero haga sus apuestas wilson blesser versus peluche tv dos lajeadores malísimos los lajeadores del diablo esos son dos lajeadores del diablo que no meten chichigua ni nada ahí está el peluche metiéndola ahí ve el peluche metiéndola le busca el bollo está cerca de hacer el bollo que el peluche se sigue entregando así se la agarra se lo va a llevar el drácula sigue la guerra y está justo también tiene en 360 mi gente se pareció a mí ahí como la metió se pareció a mí porque la metió en 360 pero el peluche pero vete esa chichiga peluche de lugo o algo hay el bollo se salvaron se salvaron se soltaron se soltaron hay el bollo se soltaron de nuevo botán al que me están al que me y hay problemas con el produjo se apuente como tal peluche pero para que tú le jala buen loco del diablo no te lleves de mí no te lleves de mí que te van a decir cómo está ahí se le dio los padres de lujo se le dio los padres de lujo y el peluche sigue jalando se la quemó todos los frenes yo se lo dije cuando se entregó porque estaban al que cuando se tenga los hilos cruzados no le ha let ya van dos veces cuando tengo los hilos cruzados échale pero no le jale para cuando se enreden la chichiga o se peguen pero cuando tengan los hilos cruzados no le jale ya está claro dile algo a tu seguidor ahí yo no quedé a tu puerta nueva porque dime tú yo sé que tenemos loco porque si él me ganaba entonces no potemos yo no creo que es verdad pero yo creo que la pota yo no toque con usted va a pie ahora devuelve la que sea milan que sea por lo menos nada miente dejen ahí los comentarios realmente si usted se ve lo andaba porque yo le dije no es potente él me estaba diciendo buena mierda entonces yo no se lo puedo dar hay que poner en plata respecto a él de verdad hey eso es lo que tú eres Suscríbanse al canal de Peluche TV, el link está en la descripción, suscríbanse también al canal de Wilson Blaster, igualmente está en la descripción, denle like a este video, compartanlo en todas sus redes sociales. Miren, nunca hablen tanto como el Peluche TV, sean humildes. ¡Suscríbete al canal!